La especialista en medicina de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, María Elena Gallegos Romo, informó que durante el fin de año se atendieron a 16 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos, así como heridos por arma blanca y arma de fuego. Distribuidos, el mayor porcentaje son por heridas, por quemaduras por cohete en manos y un reporte por un cohete en la cara. Indicó que fueron heridas leves y recibieron el tratamiento correspondiente de acuerdo al grado de la quemadura, que fueron de primero y segundo grado superficial. Comentó que los lesionados por pirotécnia fueron principalmente menores de edad. Asimismo dijo que las gastroenteritis fueron los principales motivos de consulta en el área de urgencias y no tanto las intoxicaciones por alcohol. Fueron más las gastroenteritis, a lo mejor la sobrecomida o haber ingerido alimentos en la calle que provocaron este grado de procesos infecciosos gastrointestinales. Finalmente indicó que también atendieron descompensaciones metabólicas en un porcentaje mínimo. Generalmente en estas fechas sí tenemos ciertos pacientes que no es que suspendan, sino que abusan un poquito de la dieta y a su medicamento. A veces queda poquito para el abuso de dieta que tienen. Entonces descompensaciones sí tenemos, pero más de tipo de la glucemia, más que de hipertensión. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.